Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo amor Mi felicidad Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Oh si mi amor Si pudieras regresar Conmigo De no partes Yo te amo No te olvido Ven Oh si mi amor Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios Mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Y no pude Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte más Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que te comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Me he quedado sin ti Y no te puedo castigar Si el límite de nuestra vista es la inmensidad del cielo El límite lo pusiste tú Cuando anunciaste tu partida Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Me duele que le tengas tanta fe Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Y tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón cerraste con llave Y tus oídos escucharme Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautivo Tengo que ver que te mueres por dentro Y tus oídos escucharme No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando, y en mi corazón Quería pedirle a grito su perdón No supe como le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Mas ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Música Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Hoy la extraño tanto, tanto Mas ya nada puedo hacer Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Que se ha ido para nunca más volver Música Duele el silencio, duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó Se fue llorando y en mi corazón Quería pedirle a gritos su perdón Música No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Actos de un tonto, de un tonto que fui Tenía lo más hermoso y lo perdí Música Hoy la extraño tanto, tanto Música Mas ya nada puedo hacer Música Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Música 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 No supe cómo le hice mal Si ella era todo así y mucho más Música Actos de un tonto, de un tonto que fui Música 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 Sé que ya le hice daño a mi amor Que se ha ido para nunca más volver Música Que se ha ido para nunca más volver Música 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 Me duele el corazón verte llorar Por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata mal Música Y con tu sufrimiento Música Música Me duele que le tengas tanta fe Música Después que te he enredado con mentiras Música Te juro corazón Que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Música Las puertas en tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Música Me duele que le tengas tanta fe Música Después que te he enredado con mentiras Música Te juro corazón Que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Música Pero tus ojos no pueden verme Y tus oídos escucharme Música Las puertas en tu corazón Cerraste con llave Música Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Música Como ave cautiva Música Tengo que ver que te mueres por dentro Música Como ave cautiva Música 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 tu sonrisa y todas esas caricias que le diste a mi alma amor con el corazón necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste porque solo soy de ti y para ti necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver ya sabes donde estoy me diste un adiós que me duele no hay nada necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver ya sabes donde estoy ya sabes donde estoy oh si mi amor aquí te esperaré oh si mi amor si pudiera regresar conmigo ven aparte yo te amo no te olvido de él oh si mi amor aquí te esperaré aquí te esperaré aquí te esperaré preguntarán 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 por ti mis amigos de siempre saben que te marchaste y querían saber si es que si es que vas si es que vas a volver yo les dije que no que no fue un hasta luego un adiós no es un juego y lo escuché claramente de tus labios mi amor que no podías quedarte más aquí conmigo que era tu decisión y que me comprendiera yo no te puedo castigar por no quererme si la felicidad yo no fui para ti fue lo mejor que así te fueras más No pude evitar, regalarte un suspiro, lo que más he querido, eres tú y te has marchado, me he quedado sin ti. Que no podías quedarte más aquí conmigo, que era tu decisión y que te comprendiera, yo no te puedo castigar por no quererme. Si la felicidad yo no fui para ti, pues lo mejor que así te fueras. Música Música Si el límite de nuestra vista es la inmensidad del cielo, el límite lo pusiste tú cuando anunciaste tu partida. Música Duele el silencio, duele el adiós. Música No sé cómo aceptar que se marchó, se fue llorando y en mi corazón quería pedirle a gritos su perdón. Música No supe cómo le hice mal, si ella era todo así y mucho más. Música Actos de un tonto, de un tonto que fui, tenía lo más hermoso y lo perdí. Música Hoy la extraño tanto, tanto, más ya nada puedo hacer. Música Sé que ya le hice daño a mi amor, que se ha ido para nunca más volver. Música 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 No supe cómo le hice mal. Música Si ella era todo así, si ella era todo así y mucho más. Música Música Hoy la extraño tanto, tanto, más ya nada puedo hacer. Música Música Me duele el corazón verte llorar. Música Música Te juro corazón que si yo fuera él, podría dar por ti hasta la vida. Música Y yo que sueño con darte un beso y acariciar tu piel de niña. Tengo que ver que te mueres por dentro, como ave cautiva. Música Me duele que le tengas tanta fe. Música 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 Tengo que ver que te mueres por dentro, como ave cautiva. Música 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 Quiero decirte que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor, yo no sé vivir Te extraño tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias que le diste a mi alma, amor, con el corazón Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando Por si existe una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós que me duele No hay nada que me consuele Te llevaste contigo, amor, mi felicidad Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte que te estaré esperando Por si existe una posibilidad de volver Ya sabes donde estoy Ya sabes donde estoy Oh si, mi amor Aquí te esperaré Oh si, mi amor Si pudieras regresar conmigo Ven, no tardes, yo te amo No te olvido Ven Ven, no tardes, yo te amo Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré La encontré y le pregunté que por qué ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Preguntaron por ti Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios, mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte más Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Pues lo mejor Que así te fueras Música Si el límite de nuestra vista La inmensidad del cielo El límite lo pusiste tú Cuando anunciaste tu partida El límite lo pusiste tú Música 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 Preguntaron por ti Música Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música 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 Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte más Aquí conmigo Música Que era tu decisión Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música 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 Si el límite de nuestra vista Es la inmensidad del cielo El límite lo pusiste tú Cuando anunciaste tu partido Duele el silencio Duele el adiós Música No sé cómo aceptar Yo le hice mal Si ella era todo Si ella era todo Y mucho más Actos de un tonto De un tonto que fui Venía lo más hermoso Y lo perdí Música Hoy la extraño Tanto, tanto Música 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 Se que ya le hice daño A mi amor Que se ha ido Para nunca más Volver Música Música No supe cómo Le hice mal Si ella era todo Sí Y mucho más Actos 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 De un tonto De un tonto Que fui Tenía lo más hermoso Y lo perdí Música Hoy la extraño Tanto, tanto Música 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 Sé que ya le hice daño A mi amor Que se ha ido Para nunca más Volver Que se ha ido Para nunca más Volver Música